Vamos ahora a adentrarnos en el mundo de la apnea en uno de los deportes de mayor riesgo en el mundo. Ciertamente verdad, porque es bajo el agua y se requiere de excelentes pulmones para ser el mejor. Esto es Humano al Límite. Me encuentro con el instructor Ricardo, quien es experto en apnea. Maestro, ¿qué necesitamos para adentrarnos en esta disciplina? Romar, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que vienes a conocer este deporte. En realidad es un deporte en donde aprendemos a contener la respiración de forma voluntaria y de forma segura. Entonces, aquí lo que pretendemos es que aprendas algunas técnicas con las que tú vas a poder contener la respiración mayor tiempo y de forma más segura. Lo primero es colocarnos el equipo adecuado, que es cinturón de plomos, snorkel, aletas, visor y traje de neopreno. El maestro nos hizo unas recomendaciones para llevar a cabo este deporte de manera segura y así evitar el llamado blackout. Es prácticamente perder el conocimiento debajo del agua. Es muy importante que siempre tengas un compañero que se asegure de que estás haciéndolo de la forma correcta. Con este compañero tú vas a aprender a entrenar y nos va a hacer que la apnea sea más segura en caso de una emergencia. Esto prácticamente es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo atractivo de este deporte es superar las capacidades conocidas del cuerpo humano, tanto que se ha realizado apnea en lugares bajo cero. Ricardo, muchísimas gracias por mostrarnos este deporte de alto nivel, la verdad, de respeto. Para la siguiente te reto a que vengas a bucear con tanque. Ah, caray, ¿bucear con tanque? Sí, también aquí lo hacemos en el centro de buceo, entonces... Me parece perfecto, Ricardo. Lo cerramos. Es un reto. Próximamente vamos a hacer buceo, entonces. Cuando gustes. Muchísimas gracias. Esto es Humano Límite. Miren nada más, la apneísta francesa Audrey Mestre, de 28 años, es una de las víctimas de este deporte. Bueno, y ella poseía el récord mundial al sumergirse 171 metros, pero cuando intentó batirlo, perdió la vida. Por eso este deporte es de humanos al límite. Gracias. Gracias.